Fiesta del Banquete, Mesa del Señor, Pan de Eucaristía, Sangre de Redención. Fiesta del Banquete, Mesa del Señor, Pan de Eucaristía, Sangre de Redención. Fiesta del Banquete, Mesa del Señor, Pan de Eucaristía, Sangre de Redención. Fiesta del Banquete, Mesa del Señor, Pan de Eucaristía, Sangre de Redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordial saludo para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor. Y como siempre lo hacemos, unimos nuestras intenciones. Las ponemos todas en el altar. Oramos por quienes celebran el don de la vida o de un aniversario matrimonial. Oramos por quienes han muerto para que el Señor los reciba en su reino. Oramos también por quienes sufren, quienes están tristes, enfermos, atravesando situaciones difíciles. Oro por una intención muy especial de alguien que está desaparecido, para que el Señor permita que esta persona sea encontrada pronto. En fin, tantas cosas que tenemos en el corazón, y que queremos poner también en el corazón de nuestro Dios. Iniciemos esta Eucaristía reconociendo que somos pecadores, y pidiéndole al Padre Dios que nos dé el perdón y la paz. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Hoy celebramos en la iglesia el martirio de San Carlos Luanga y compañeros cristianos de Uganda que a finales del siglo XIX fueron quemados vivos por dar testimonio de la fe, por no querer renegar de su cristianismo, por no querer acceder a las peticiones del Rey del Momento. Le pedimos al Señor que por intercesión de estos mártires nos acompañe en el camino del testimonio cristiano. Oremos. Oh Dios, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos. Concédenos que el campo de tu iglesia, regado con la sangre de San Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Gracias, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios a quien sirvió como mis antepasados con conciencia limpia porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mí hasta aquel día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, levanto mis ojos. A ti que habitas en el cielo, ¿cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? A ti, Señor, levanto mis ojos. ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Tu palabra me da vida, compito en ti, Señor. Palabra que es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, compito en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntan. Maestro Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió. No están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas el matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Ahora que hemos retomado este tiempo que llamamos ordinario en la iglesia, estamos terminando la lectura continua que hacemos todos los días del Evangelio de San Marcos. Y en la parte final del relato, el evangelista nos va a presentar las grandes controversias que tuvo Jesús con los grupos religiosos del judaísmo del momento en el que él predica la llegada del reino de Dios. Ayer escuchábamos una discusión acalorada a propósito del pago del impuesto al César. Esta controversia la tiene con algunos fariseos y los partidarios de Herodes. Y hoy el tema es el de la resurrección, precisamente con un grupo religioso que no cree en la vida eterna, el grupo de los saduceos. Los saduceos eran una casta sacerdotal y laica del momento de Jesús, encargados del cuidado del templo, pero que no aceptaban algunas doctrinas que la mayoría del pueblo de Israel sí creían reveladas por Dios. Los saduceos, por ejemplo, no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los demonios. Solamente aceptaban lo que en los primeros cinco libros de la Biblia se dijera. No reconocían a los profetas ni a los demás escritos. Para ellos su Biblia es lo que nosotros llamaríamos el Pentateuco. Por eso quieren casar a Jesús con una pregunta, con un asunto que raya con lo ridículo. Un asunto que se remite a una famosa ley del Antiguo Testamento llamada del Levirat. Una ley que ya no existe entre nosotros, pero que funcionaba de esta manera. Si una mujer quedaba viuda y su marido no le había dado hijos, era obligación que ella se casara con su cuñado. Y los hijos de los dos no eran de ellos, sino del hijo muerto, para darle prolongación en el tiempo y descendencia al difunto. Porque se tenía la idea de que las bendiciones de Dios eran para esta vida. De que al no haber más allá nada después de la muerte, entonces una persona era bendecida en sus hijos, sus riquezas y muchos años. Por eso para no dejar en el olvido al muerto, al hermano le correspondía la obligación de darle hijos después. Entonces toman un caso de Jesús, repito, para ridiculizar a Jesús. No creen en la resurrección, no aceptan la vida eterna. ¿Qué lección vamos a sacar? Se me ha ocurrido a mí que pensemos en esto. El centro de la fe cristiana es la resurrección. Hemos venido celebrando durante 50 días el misterio de la resurrección de Cristo. No hay una verdad que pueda estar por encima de esta. Nosotros tenemos la certeza, porque así lo ha hecho Dios con Jesús, de que la muerte no tiene la última palabra. De que la muerte no termina con la vida, sino que la transforma. De que la muerte es la gran posibilidad de vivir en Dios para siempre. Y felices. Esto lo hemos dicho, Murat, durante este tiempo pascual que terminamos el domingo. Pero a veces nosotros los católicos somos iguales a estos saduceos. No tenemos esperanza en la resurrección. Y se nos van colando doctrinas extrañas. Si todos. Una muy difundida venida del mundo del oriente por influencia de la nueva era. La reencarnación. Pensar que el alma sobrevive a la muerte y que luego va a buscar un cuerpo animal o humano para poderse reencarnar y seguir viviendo vidas hasta que se logre el Nirvana. Doctrinas raras que no pertenecen a la identidad cristiana. Las respetamos en quienes las defienden. Pero para nosotros los cristianos la respuesta al enigma de la muerte se llama resurrección. Y el modelo es Jesús que ha sido resucitado y glorificado. Hay una única vida, una única muerte. Y esta existencia nuestra se transforma y se planifica en Dios. Nosotros aguardamos nuestra resurrección. Porque ha dicho Jesús, nuestro Dios, es Dios de vivos y no de muertos. No hay que volver aquí absolutamente a nada. No tengo que estar pensando si voy a reencarnar en un burro, en una cucaracha o en no sé qué cosas. Dependiendo de lo que haya hecho en la vida. Esta es la única vida en la que tenemos que ser responsables. Porque no tenemos al menos a nivel biológico más vidas. Nos aguarda la eterna. Y la segunda idea que vamos a descartar, que también se difunde, es que no hay nada después. Por lo tanto, vivamos aquí, aprovechemos acá. El cielo, el infierno es acá. Aquí es donde todo ocurre. No es cierto. Esta vida la tenemos que vivir de la mejor manera. Pero nos abrimos a una esperanza. Tenemos la certeza de que al morir nuestra existencia no se pierde. Por eso, esta palabra es muy oportuna para que mantengamos la identidad de la fe. Para que lo que decimos en el credo lo sintamos como cierto. Creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y creemos porque nuestro Dios no es de muertos, sino de vivos. Amén. Entre tus manos es a mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir. Para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir. Para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Oren para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que estas ofrendas te sean agradables. Y así como concediste a los mártires de Uganda morir antes que pecar, nos concedas a nosotros consagrados solo a ti, dedicarnos a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 conviertas en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado el mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados accede esto en conmemoración mía alegrémonos jesucristo está en medio de nosotros él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús por eso padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia dirige tu mirada sobre esta ofrenda y haz que quienes participamos del cuerpo y de la sangre de cristo seamos una sola familia por la fuerza del espíritu santo acuérdate padre de tu iglesia del papa francisco de nuestro obispo ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo recibe señor en tu reino a quienes han muerto y un día con la virgen maría san jose los mártires de uganda y todos los santos poder vivir contigo en el cielo proclamando eternamente tus maravillas por cristo con él y en él a ti dios padre misericordioso en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos amados de dios digamos confiadamente la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz oh señor ten piedad oh señor danos paz oh señor ten piedad oh señor danos paz en medio de nosotros está jesucristo él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta no puedo tocar Jesús está aquí tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta no puedo tocar Jesús está aquí no busques a Cristo en lo alto ni lo busques en la oscuridad muy cerca de ti en tu corazón puedes adorar puedes adorar a tu señor tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Hemos recibido Señor los divinos sacramentos Al celebrar la victoria de tus santos mártires te pedimos Que así como a ellos los llevaron a soportar los tormentos Nos ayuden en medio de las dificultades A perseverar firmes en la fe y en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios que es amor Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Que la alegría del Señor sea su fortaleza Estén todos en paz Demos gracias a Dios Entre recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María, ven Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Si por el mundo los hombres Sin conocer se va Sin conocer se va Lucha por un mundo nuevo Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Privéale ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.